¡Buenas noches! Buenas noches, la que se ha liado, señoras y señores, la que se ha liado en Inglaterra. La prensa ha destapado hoy un supuesto romance entre esa señora, Sarah Ferguson, y este señor, Kevin Costner. Aunque no se lo crean, sí, señores y señores, así lo dice la prensa española, y no queda ahí la española británica, y no queda ahí solo. Hoy, Daily Sun, The Sun ha lanzado a la luz unas imágenes y un vídeo en el que se veía a una supuesta Lady Di, se supone que es esa, retozando con el mayor Hewi, según todos los indicios. Pero cuando las imágenes de los supuestos amantes las había visto ya media Europa, España incluida, incluso algunas cadenas de televisión, habían comprado las imágenes, el periódico The Sun ha negado, ha negado su autenticidad. Ha dicho, ¡es una broma! ¿Habrá vendido cuántos millones de copias habrá vendido? Una barbaridad. Un par de millones de ejemplares. Y además, naturalmente, se ha vendido el vídeo a todo el mundo, como le decíamos. Pero bueno, la reina asegura también, asegura la prensa, que ha pedido que se le hagan las pruebas genéticas a Sarah Ferguson para comprobar que sus hijos son de la casa real. Parece ser que un libro ha destapado que la princesa hacía el amor fuera del matrimonio, mientras estaba embarazada. Lo que pasa en Inglaterra con la corona es casi de infarto. Señoras y señores, escándalo, escándalo por todo lo alto, entre el libro, la revista y ese supuesto romance, Inglaterra no vive hoy. Estamos en contacto con Inglaterra, estamos intentando saber cuál es el ánimo de los ingleses en este instante, después de la tomadura de pelo tan mayúscula que se ha realizado con los lectores del diario Sun, y supongo que posiblemente con las cadenas de televisión que hayan lanzado esas imágenes al aire. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Gómez Abad es el director de la revista Pronto, y en principio íbamos a hablar acerca de ese libro, ese libro que ha destapado aficiones especiales de Sarah Ferguson, pero el día ha sido prolífico en sorpresas y sustos. ¿Qué hay de verdad entre ese romance entre Kevin Costner y Sarah Ferguson? Bueno, la información la ha publicado este fin de semana, en cuarta, el diario News of the World, o el semanario News of the World, y aquí lo que hace mención es que esta relación se ha establecido de una manera física hace escasamente dos semanas. A ver, un momento, un momento. ¿De una manera física qué quiere decir? Me refiero a que se han conocido, que se han contactado. ¿Se han conocido bíblicamente o se han conocido socialmente? Se han conocido, por lo menos de cara al público, socialmente. Socialmente. Vale, dejemos eso claro porque después hay más interpretaciones. Realmente, el hecho de que esta mujer, Sarah Ferguson, perseguía a Kevin Costner, al rey de Hollywood, esto ya es sobradamente conocido porque se han intercambiado cartas entre ella, los representantes de este hombre, de Kevin Costner, y durante prácticamente dos años, se ha estado intentando, por medio de fax, por medio de teléfono, en fin, por todos los medios, conseguir que este hombre patrocinase alguno de los inventos sin ánimo de lucro y para beneficio de niños en crisis, que es una asociación benéfica que ella está patrocinada también desde hace tiempo. El caso es que hasta este momento había hecho oídos sordos, el actor americano, a los requerimientos de Fergie, y casualidades de la vida, hace dos semanas han ido a coincidir en China en el estreno de un famoso nightclub, al cual acudieron ambos personajes, con otra serie de famosos también de turno. Las miradas que se intercambiaron fueron matadoras. Las miradas son interpretaciones, ¿no? Sí, bueno, interpretaciones de gente tan poco vinculada a uno o al otro, como es Michael Caine, el famoso actor británico, que decía que realmente ahí se cortaba esa tensión, estas reacciones. Había sexo latente. Pues podía interpretarse como tal. El propio Kevin Costner llegó a decir en público que esta mujer era como una bocanada de aire fresco y que realmente había sido un enorme placer conocerla y llegar a conocerla quizá más a fondo y quizá bíblicamente, por decirlo también de alguna manera. El caso es que esta noche se perdieron unos instantes del resto de los invitados a aquel acto, se intercambiaron algo más que teléfonos y que direcciones y han quedado en verse en Estados Unidos después de que ella se traslade a día a vivir, que está prácticamente, pues está cantado, que en unas fechas muy breves acabará dando con sus huesos posiblemente la ciudad de los rascacielos. Ella, como digo, siempre ha notificado que era un hombre guapísimo, que era un hombre encantador y que realmente no le importaría que fuese uno de sus amores en el futuro. Pero bueno, según ese libro, Sarah Ferguson no solo le gusta a Kevin Costner, parece que le han gustado muchísimo, según un libro escandaloso en el que se hablan de cosas muy íntimas. Pero antes de entrar en ese libro, que es el que ha puesto en pie de guerra a la propia corona, a la reina madre, hablemos de The Sun, de The Sun, y esas imágenes en las que supuestamente se veía a Lady Di con Hewitt, ¿no? ¿Hewitt se llama? Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado con el diario? ¿Exactamente qué sabes tú de esas imágenes que ya se han vendido a medio mundo en vídeo y también a través del periódico? Bueno, yo podría decir que la revista Pronto publicamos hace aproximadamente tres años un reportaje en el que hacíamos mención a la existencia de un vídeo que se había grabado en el condado de Devon, en la casa de campo de la madre de James Hewitt, y en este vídeo le sorprendieron en el jardín un sargento, Glyn Jones, un señor que estaba puesto allí por parte de los servicios secretos británicos, el MI15, que es una especie de CSID de español o la CIA, por decirlo de alguna manera. Este hombre les grabó e incluso tuvo alguna serie de confidencias también con la publicación News of the World. Contó cómo eran aquellos encuentros, contó que ella se desnudaba lentamente, contó que al final acabaron haciendo el amor entre la hierba. Y yo creo que este vídeo que ahora, de alguna manera, intenta dar publicidad el Sun, no es más que la puesta en escena de aquel otro vídeo primero, del cual se hizo mucha mención y el cual nunca se llegó a ver, no sé si por impedimentos de la Casa Real Británica o porque no interesase a según qué lugares políticos. En este momento, todo da la impresión, después de las declaraciones o después incluso de una breve noticia que ha llegado de Londres hace unos instantes, aquí a la redacción, pues aquí lo que se desprende es que este vídeo podía ser un montaje como fue en su momento en los diarios de Hitler y que no sea más que una cortina de humo para tapar a otros de los follones que se están montando ahora mismo en Gran Bretaña. El escándalo que puede haber en Gran Bretaña con el timo que les han le dado a sus lectores puede ser mayúsculo, ¿no? Pues mortal, porque es que esto es un palo para cerrar el periódico. Vayamos al libro. ¿De quién se supone que pudieran ser esas personas? Porque si se fijan ustedes en las fotos que aparecen, es que no se distingue absolutamente a nadie. Podríamos decir, cualquier persona podría ser la que está en ese vídeo. Las caras no se distinguen, ni quién está abajo ni quién está arriba, solo se ven que están en algunos movimientos. ¿Pero tú distingues algo? Yo he visto, he quedado con detenimiento a estas imágenes y realmente hay que echarle mucha imaginación para llegar a confirmar que sea esta pareja en cuestión. Pero podría ser. De hecho, ya digo, como se sabía que ellos dos se les había grabado un vídeo y que esas imágenes existían, pues ha sido fácil engañar al Sam. Pero parece que van a por las dos nueras, ¿no? Parece que por un lado es Lady Di y por la otra Sarah Ferguson, porque hay un libro que todavía no ha aparecido en España, de Sarah Ferguson. De hecho, hay tres libros que están a punto de salir. En Inglaterra y en Estados Unidos ya se está manejando por diversas redacciones el libro que ha escrito una señora, una parapsicóloga que era confidente de Sarah Ferguson, una tal Vasocortesis, una mujer de origen griego, a la cual ella conoció un día mirando la mano y haciendo una buena aventura por dos mil pesetas al cambio, y que esta mujer ahora se ha convertido en una especie de rappel, ahí salvando las distancias. La distancia entre Inglaterra y España. Exactamente. Quiero decir que esta mujer ha ido contando todas estas infidelidades que a su vez le refería en privado Sarah Ferguson, quizá en algunos momentos de éxtasis emocional, le iba reflejando todas estas cosas, esta mujer, la muy puñetera a ella, también por decirlo vulgarmente, estas conversaciones las grababa en cinta, y de hecho, pues, Daily Mirror, por ejemplo, estos días últimos, estaba poniendo a disposición de todos sus lectores, a todo el mundo que quisiese, le ponía esas cintas en un teléfono similar a las líneas 903 españolas, y la gente podría escuchar como ella decía. De igual, contaba lo que explica el libro. Sí, 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 las cintas grabadas textualmente por Vasocortesis salían para el oyente y las podían pagar por unos cuantos. A ese nivel ha sido el detonante de que la Casa Real decida hacer las pruebas de paternidad a los hijos de Ferguson y... Las dos niñas, efectivamente. A ese nivel no se fía de que puedan ser hijas de Andrés. Sí, el golpe ha sido muy fuerte, de hecho, se sabía, las infidelidades ya fueron publicadas en su momento, tanto la relación que tuvo con Steve Wyatt como con John Bryan, pues en su momento hubo aquellas fotografías que dieron la vuelta al mundo, las de John Bryan que le chupaba los pies de una manera discreta en una piscina privada, las de Steve Wyatt montando a caballo y haciendo algunas otras correrías por los campos de Estados Unidos, entonces, todo hace que pensar que podía ser, igual que ha habido aquellas dos oportunidades en las cuales fue sorprendida por los reporteros, pues que puede que hubiesen más datos o que hubiesen otros encuentros. Y realmente a partir de Felipe de Edimburgo, del marido de la reina de Inglaterra, ha partido este proyecto de que se sometan, que les hagan las pruebas de ADN para certificar de una vez por todas que las princesas Beatriz y Eugenia efectivamente son hijas de su... Ahora todo el mundo mirará las caras de los niños para ver si se parecen a su padre o a su madre o a quién se pudiera parecer. Realmente caben estas dudas. Es un juego que sin duda se van a plantear en Inglaterra. Pero bueno, ¿ese libro qué explica? ¿Qué cosas escandalosas explica ese libro? Señores, estamos ante un escándalo, un escándalo, un terrible escándalo. Este libro, durante prácticamente tres años que han durado las relaciones de confesiones entre Vaso Cortés y Sara Ferguson, puesto... Gracias. 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 Gracias.